Porque hoy hay encuestas de intención de voto en los periódicos. Y el país repite que en unas eventuales votaciones Ciudadanos ganaría con un 28% de los escrutinios. El PP iría segundo con un 20, estaría a 8 puntos del partido de Albert Rivera. El PSOE sería tercero con 19% y Podemos, pisando en los talones, estaría con 18 en cuarto puesto. Todos los partidos bajan ligeramente, excepto el de Pablo Iglesias. Que sube un poco. El país señala además que el 84% de los electores españoles cree que el tiempo de Mariano Rajoy ha pasado. Y que entre los propios votantes populares, un 63% piensa que hay que cambiar de líder. Sobre el mismo asunto saca encuesta La Razón, que da datos completamente diferentes. Casi el 70% de los populares, un 69%, quiere que Mariano Rajoy siga. Y preguntados sobre candidatos alternativos, los votantes eligen a Soraya Sae de Santa María, casi empatada con Alberto Núñez Feijo. Las cosas en cualquier caso no pintan bien para el Partido Popular, que insisto, estaría a 8 puntos de Ciudadanos, y que hubiese debido utilizar el Congreso que hoy se clausura en Sevilla para relanzar su proyecto. El foco, sin embargo, ha estado en si Cristina Azufiantes tiene o no un máster por la Universidad Juan Carlos de Madrid, y si debe o no dimitir. El siguiente asalto de este combate será mañana, cuando el PP presente o no su aquiescencia a la comisión de investigación que ha propuesto su socio en el Gobierno de Madrid, Ciudadanos. Esto le decía Ignacio Aguado, portavoz de Los Naranjas en Madrid, a Fernando de Haro. Bueno, vamos a ver qué pasa el lunes a las 12 de la mañana, que es cuando vence el plazo, y a partir de ahí veremos si es verdad que han registrado esta petición de comisión de investigación, con las 48 firmas que tienen que presentar, donde también se han comprometido por escrito a respaldar las comparecencias que vamos a pedir en esa comisión de investigación, y a que la duración será una duración ilimitada. Cifuentes, Cristina Cifuentes, dice que hizo el máster, y que la Universidad ha perdido los documentos. Presenta para ello los datos de matrícula y de pago de tasas. El rector de la Universidad dice que no hay constancia de que defendiese el máster ni prueba del mismo. Así lo resume Aguado. Hay versiones contradictorias y todas ellas con pruebas documentales. Yo he visto al diario .es con pruebas documentales, aportando o defendiendo su versión. He visto también a la señora Cifuentes con pruebas documentales, con actas, con un sello oficial. Sí que presentó otra documentación, como el certificado de matrícula, etc., que tenía ya el sello de la universidad. Oiga, puede ser falsificado o no. Pero es verdad que hay versiones contrapuestas, con documentación aportada por unos y por otros. ¿Dónde está la verdad? Es desasosegante saber que estamos condenados a movernos entre un pliélago de mentiras. Cada vez nos perjudica más esta cultura donde los hechos dan igual y lo que importa es cómo se vendan a la opinión. Y a la vez hay muchos presuntos buscadores de verdad que en realidad tienen otros objetivos. Se escucha, por ejemplo, a Pedro Sánchez acusar de ladrona a Cifuentes, diciendo que pilla hasta que la pillan. Cuando su partido está sentado en el banquillo sobre los seres de Andalucía, por pillar. Y sobre eso Pedro Sánchez no dice ni mu. A nadie se le oculta que el súbito amor a la verdad de socialistas o de podemitas tiene que ver con el deseo de liquidar a una tremenda rival política y tocar poder en su lugar. Y entre ansias de ascender, propaganda y cinismo casi no se puede respirar. Algo tan sencillo como que la gente pueda sacarse un título por una universidad y sentirse orgullosa de ello está perdiendo todo valor. ¡Qué pena! Ignoro si Cristina Cifuentes saldrá de esta. Y desde luego su tarea política poco tendrá que ver con que haya hecho o no un máster hace seis años. Pero lo que sí es claro es que los intereses se ponen por encima de todo y que ser político requiere un grado de cinismo y una piel de elefante muy notables. En Europa, entre tanto, también triunfa la posverdad. Alemania ha comprado un supuesto mensaje de libertad de pensamiento y voto libre a quienes han declarado a las bravas la independencia de un territorio español rompiendo todas las reglas de convivencia europeas. Ya no me refiero a los jueces de Schleswig-Holstein, que a lo mejor se tienen que ver con el juez español Pablo Llarena en los tribunales europeos de Luxemburgo. Me refiero a la opinión alemana. A sus medios de comunicación antaño tan rigurosos y a sus políticos antaño tan leales a la ley. Los grandes periódicos, las televisiones, han dejado de lado el punto de vista de 40 millones de españoles y de 3 millones de catalanes. Y han dado eco a las tesis de los independentistas. El resultado no se ha hecho esperar. La ministra alemana de Justicia, verdaderamente en una posición sorprendente, Katarina Barley, se felicitaba el viernes de que el golpista Carles Puigdemont hubiese quedado en libertad. E insinuaba que España, su socio europeo, no es un país libre. Lógicamente, ayer se produjo la protesta pública del ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis. Me parecen, efectivamente, esas declaraciones un tanto desafortunadas, porque la euroorden se estableció en la Unión Europea para abordar estas cuestiones entre jueces y separando de las opiniones políticas. Por lo tanto, entrar a comentar decisiones de los jueces no nos parece lo más apropiado en este momento. Pues naturalmente. Los jueces habrán no aplicado adecuadamente la euroorden. Pero insinuar, insisto, que España no es un país libre, no está a la altura de lo que Alemania ha sido como líder de la Unión Europea y como socio leal. En fin, Mariano Rajoy decía que no había hablado con Angela Merkel. Yo le aconsejo que lo haga. Verdaderamente. Ignoro si estas cosas se cuentan o no, pero yo a la Merkel le diría, oiga, su ministra socialista no ha estado a la altura de las circunstancias. Y oiga, parece mentira que la tarea nuestra en nuestras cancillerías y en nuestras embajadas en Berlín haya tenido tan poco eco entre los diplomáticos y los medios de comunicación alemanes. No, no he hablado con Angela Merkel ni tengo pensado hacerlo porque esto es una cuestión de los tribunales. Esto es la separación de poderes y los gobiernos no intervienen para nada en esta situación. Este es un tema, insisto, absolutamente judicial. El más contundente ayer sobre lo que ha acontecido y sobre la impresentable posición de Alemania ha sido Esteban González Pons del Partido Popular, vicepresidente del Partido Popular Europeo y portavoz del mismo. Si alguien reclamara la devolución de un golpista a España, ¿creéis que los jueces del Tribunal Supremo Español se iban a negar? Estoy seguro de que no. Si la euroorden no funciona, el tratado de Schengen no tiene sentido. Si abrimos las fronteras para que cualquiera pueda entrar y salir y los delincuentes también puedan entrar y salir y después no hay un mecanismo para devolverlos, es absurdo que quitemos las fronteras. Aplausos cerrados. Se siguieron a estas afirmaciones de Esteban González Pons.